Si me dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Tripletas en Moar, en la ciudad de New Haven Si estás en el área de Conérico de New Haven o en el Flip Marker No dudes en parar en Tripletas en Moar, en New Haven En el área de las Cahuaguitas, en los Book Truck Busca a Tripletas en Moar Yo me juro Donde mejor se pasa, el mejor chinchorro boricua En New Haven, en los Book Truck En Tripletas en Moar, en Tripletas en Moar Está la carne frita con tosones, mofongo con camarones Los ricos pinchos, la rica piña colada Bacalaitos, alcapurria, empanadilla Todo lo que tú quieras comerte al estilo de Loiza Puerto Rico Es donde mejor se pasa, el chinchorro boricua Sábado y domingo está en Tripletas en Moar, en New Haven Tripletas en Moar No vale más que tu mentira Que me llenaba de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad No vale más que tu mentira No vale más que tu mentira